El ingreso a la ciudad de Milagro por el sector sur de la vía Virgen de Fátima luce diferente. Desde hace días, puesto esta ya cuenta con las luminarias que se han colocado desde la salida de la ciudad hasta el peaje. Esto ayudará a disminuir los accidentes y se podrá tener un mayor control en las noches cuando se realicen los diversos operativos. Es que es muy importante este aporte que se le da a la ciudad y todo gracias al trabajo que viene realizando los que hoy por hoy manejan los destinos de la Eléctrica Milagro y claro está con el aporte del Gobierno Nacional y el Vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esto se venía pidiendo desde hace años y hoy ya es una gran realidad. Solo se espera que el mismo trabajo se realice en la vía Yaguachi donde también se presenta un sinnúmero de accidentes que han enlutado a reconocidas familias de este cantón. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.